Si no voy a volverme loco, 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 loco y fuera de control, pensando que estás con otro. Y a tus amigas me contan, que a veces les hablas de mi Que no quieres nada hacer, pero a nuestros alborar Entonces para qué vivir Dime que me amas despacito y al oír Dime que me exhalas aunque seas solo un poquito Dime que me amas, dímelo cariñito Si no me voy a volverme loco, 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 sin tu amor Yo voy a volverme loco, no voy fuera de control No voy a pensar lo que estás con otro Haciendo romántico, a mí no sale loco Dime que me amas despacito y al oír Dime que me exhalas aunque seas solo un poquito Dime que me amas, dímelo cariñito Si no me voy a volverme loco, 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 sin tu amor Yo voy a volverme loco, 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 fuera de control No voy a pensar lo que estás con otro E.Q.S.